Bueno chicos, recién después de ver un poquitito cómo se manejan dentro de la radio, de escuchar poco, pero bueno, más o menos así es el estudio renovado del LV10 después de 93 años. Y tenemos a Silvina Alonso, que es la presidenta de la radio de Cuyo. Contame qué se siente estos 93 años en vivo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, imagínate que estamos como en un día de fiesta realmente. 93, cumplir años ya es algo lindo, pero 93 años de historia, 93 años junto a los mendocinos, estar vigentes, estar cercanos con la audiencia, con todos los oyentes, o sea, realmente es muy importante. Porque realmente la radio ha pasado por todas las tecnologías, por todas las épocas, por todo, ha contado historias, ha vivido de todo. Pero lo que tiene realmente, creo, es que sigue siendo cercana, sensible y bien mendocina. ¿Crees que gracias a eso los mendocinos la siguen eligiendo día a día? Sí, me parece que sí, porque tienen voz, de hecho se ve la cantidad de mensajes, bueno, hoy porque es el cumpleaños, pero todos los días la gente se acerca y saben que los mensajes se pasan, sea la opinión que sea. Esta forma de acercarse, opinar, debatir, el oyente ahora tiene un rol muy, pero muy participativo. Y creo que cada vez se han dado más cuenta y es tan sencillo mandar un WhatsApp o un mensaje de texto y saben que luego se va a hacer escuchado y va a tener una respuesta. Entonces, eso es una manera de estar muy cerca y que los oyentes te sigan eligiendo. Bien, creen, ahora también estamos con Gustavo Bastías, el responsable de la programación, de la radio, la cabeza un poquitito, acá en la radio. Cabeza con canas, con la cumbre plateada. Con 93 años. Sí, con... no, bueno. Tengo 55, parezco de 93, está bien, está perfecto. No, no, no. 93 años me refiero acá en la radio. Me contás un poco, porque estábamos hablando recién fuera de cámara, el paradigma que es seguir renovándose y seguir estando vigente justamente después de tantos años. Bueno, como bien lo decía Silvina, la radio es el medio de comunicación dentro de la industria cultural que más ha evolucionado, ¿no? Imaginate, en 93 años había pocos receptores, la señal era onda corta, AM, luego vino el FM, luego vino la transmisión digital a través de la web. Hoy, el streaming de audio y video de altísima calidad, como se pueden ver, o como pueden ver todos los que siguen a LV10 por el canal de YouTube, esa ductilidad de la radio es lo que la mantiene vigente, es lo que hace de la radio una herramienta fundamental para mantenerse informado, entretenido, estar al día de lo que nos pasa, ¿no? Esto es un poco el leitmotiv de LV10, lo que nos pasa es lo que te pasa a vos, como oyente, y como decía bien Silvina recién, el oyente tiene voz, y este año, y el año pasado, y todos los años que han venido de los premios raíces, también ha tenido voto, ¿no? Porque cada uno de los ternados ha sido propuesto por las audiencias, y cada uno de los galardonados ha sido votado y ha sido elegido por las audiencias, entonces, ese nivel de participación es único en la radio en Mendoza que lo hace LV10, ¿no? Darle esa participación, pero no lo estoy hablando de darle como algo que te doy así de manera graciosa, es el lugar que se ha ganado la audiencia de LV10 durante estos 93 años, así es que muy felices de estar, muy felices de permanecer y de poder brindarle a las audiencias de Mendoza todos estos días de LV10. Estábamos hablando de que dentro de 7 añitos nomás, los 100 años, o sea, ese realmente es un número para remarcar, y ya lo estás preparando, amo, porque ya lo tienes en mente. Sí, bueno, sí, a ver, la planificación es parte de mi rol, es parte de lo que me toca dentro de la organización de la radio, pero sí, estamos pensando, por supuesto, un gran evento para los 100, pero bueno, para eso faltan 7 años todavía, así es que esperamos que lo logremos que llegara a ese objetivo. Así que muchas gracias. Estoy segura de que los mendocinos los van a acompañar unos 7 años más, seguro, seguro, seguro. Estábamos hablando de que, bueno, se vienen los premios raíces, y ustedes querían invitar a toda la gente justamente a que participe, y a que siga votando, y a que vaya. Sí, nosotros este año, como característica, hemos invitado a la audiencia, porque, bueno, el lugar lo permite, porque es en el Teatro Mendoza, que está totalmente renovado, precioso, y nos permitimos esto de poder invitar a las audiencias, entonces se tenían que anotar, bueno, ya tenemos todos nuestros invitados, así que los esperamos esta noche, a partir de las 20.30, ya pueden ingresar al teatro, así que ya vamos a hacer un festejo muy, pero muy a lo grande, como se merecen los 93 años. Y ahí, bueno, vamos a recibir a los nominados, a los ternados, para luego ser entrega este galardón, para el que la audiencia lo haya elegido. Y luego este evento también lo van a poder ver por Canal 9, el sábado, a las 21 horas. Perfecto. Bien, entonces, todos los que no vayan, lo pueden ver por nuestra pantalla, el sábado, a las 21 horas. Bueno, chicos, los dejo y nos vamos a festejar, supongo que vamos a cantar el feliz cumpleaños, yo ya quiero cantar. Y la porción de torta, y la porción de torta. Tráenos torta. El cumpleaños lo cantamos recién, no sé si el maestro mala lo pudo tomar, sí, lo cantamos muy bonito, la audiencia también lo cantó, con los ingles de LB10, que fueron maravillosos. Así que, bueno, muchas gracias a Canal 9 por estar presente este año también. Gracias, Gustavo. Gracias, Silvina, gracias, Gustavo, gracias, Guay. También quedate a disfrutar, Guay. A porción lo mala también, que nos permitió transportar la imagen de lo que sucede dentro de la radio. Cantar un ratito, por lo menos, el feliz cumpleaños, el 18 de septiembre, el 6 de septiembre. Claro, cánten ahí, qué delicia, disfrutar. Coman torta, comen rico.